Primera moción, señor secretario. En cumplimiento de su disposición, señora presidenta, procedo a tomar votación de la moción respecto a la objeción al artículo 1. Señoras y señoras asambleístas, por favor, registrar su participación en las colores electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados. Gracias. 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 Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 134 asambleístas registrados de la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 1 referente a la ratificación en el texto aprobado por la Asamblea Nacional respecto de la objeción 1 al artículo 1 del proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social, de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, conforme el oficio número 0016 RBC AN 2021 ingresado con trámite 405855. Gracias. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Presidenta, aquí contamos con 105 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 blancos, 29 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción respecto de la ratificación, el texto aprobado por la Asamblea Nacional sobre la objeción 1 al artículo 1 del proyecto de ley reformatoria de la ley de seguridad social, ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas y ley de seguridad social de la Policía Nacional.